Buenos días, soy Carlos Altamirano y formo parte del equipo de ADN Cultura. El día de hoy tenemos en la cámara a Quetzalí, a la que le agradezco muchísimo que haga posible esta entrevista. Y el día de hoy estamos aquí para entrevistar a Isai Moreno, escritor mexicano, originario de la Ciudad de México, y sobre todo para hablar de su obra Pizó, que es la ganadora del Premio Nacional de Novela Juan Rulfo en 1999, aunque Isai tiene diversas obras publicadas, como es el caso del Sucio de una Mariposa, que fue finalista en el Premio Reja Dorada de Novela Breve 2008 en Valladolid, España. Ahora, Isai también tiene muchas otras cualidades, entre otras que es doctor de Matemáticas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y, bueno, esto tiene muchísimo que ver con la novela de la que vamos a hablar hoy en día, justamente. Pero, sin más preámbulo, buenos días, Isai, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Y bueno, Isai, no queremos revelar la trama de la novela, obviamente, para que las personas lo lean, Pero, ahora voy a entrar, por supuesto, un poco al tema, porque es forzoso, pero me gustaría compartirte algo y ver si tú estás de acuerdo o no. Hace poco que leía a una escritora cubana, una cuentista en particular, que se llama Mayelena Llana, ella decía, me llamó mucha atención su definición, porque decía que los cuentos y las novelas se distinguían, fuera de la típica distinción, obviamente, en número de páginas, o de la brevedad, o del cuento, se distinguían porque en el cuento, a diferencia de la novela, el autor dominaba a los personajes. De tal manera que teníamos la idea de que en cualquier momento iba a pasarle algo terrible a lo que se acercaban sin poder salirse de ello. Un poco este tema de la tragedia griega, ¿no? Del destino, vamos a decir. Y en ese sentido, por supuesto, que pisó su novela. Pero, para mí, tiene un poco esto de cuento. No sé si tú estás de acuerdo o no, quiero escuchar tu opinión, pero tenemos la idea, a pesar de que los personajes tienen un carácter muy fuerte y son peligrosos, podríamos decir, tenemos la idea de que algo fatídico les va a suceder. Como quizás les sucede, no voy a dar un poco más detalles de los finales. Pero, ¿qué piensas tú de esto? Lo que dice esta autora es interesante porque me hace pensar en que... Uno también trata de redefinirse siempre los géneros, etc. Así es. Y entonces me hace pensar en una de las definiciones de Todorov del cuento, en la que, bueno, él dice que el cuento es un proyectil teledirigido, ¿no? O sea, la visión tradicional del cuento es que es algo así como un proyectil, de una flecha que apunta a un blanco. Si el cuento funciona es porque la flecha dio en el blanco. O al revés, ¿no? Si la flecha da en el blanco, el cuento es bueno. Pero dice Todorov que en el cuento contemporáneo el blanco es móvil, ¿no? Entonces necesitas un proyectil teledirigido de estos... con sistema de cómputo, inteligente, etc. Pero, bueno, el precepto es el mismo, tiene que dar en el blanco, ¿no? Y yo creo que en la novela, en esta novela al menos, pues sí, voy acumulando cierta tensión y se va apuntando a un blanco. El lector va presintiendo que hay, bueno, en este caso hay una meta, una meta final que en este caso es donde apunta esa tensión inicial. Creo que no es, digo, al menos mi concepción ya más reciente de la novela o el modo en que hago la novela ya en estos días difiere ya, al modo en que lo hacía antes. Entonces, pero creo que sí cumple un poco lo que tú dices, ¿no? Si lo quisiéramos ver con un cierto paralelismo, ¿no? Porque mi concepción es que el cuento y la novela son enemigos a muerte, ¿no? Son de materiales genéticos distintos, aunque ambos narren. Pero si hay algo en común, creo que tu, digamos, tu presentimiento es acertado porque se acumula la tensión hacia un cierto punto, ¿no? Que es como ocurre con el cuento. Entonces, por ahí podría decirse que sí. Yo pienso lo mismo, me dio esa impresión. Desde el primer momento estaba yo esperando algo terrible que iba a suceder. Que es muy curioso porque así empieza el libro, ¿no? Hay gente que está esperando algo terrible que va a suceder. A raíz de este eclipse, etcétera, y de nuestro primer personaje, digo primero porque a lo mejor hay muchos primeros personajes principales, por lo menos dos, que se llama Policarpo. Y en ese sentido, la novela habla, no queremos dar mayor detalle para que acudan a leerla, pero la novela habla, y ahí me podría corregir, pero sobre todo de dos personajes. Y lo que tienen en común es que, claro, entre Ana Alexis y Pro Alexis, ¿verdad? Pero lo que tienen en común es que son aficionados a los números. Y en ese sentido, yo creo que las letras, y yo soy abogado así que lo puedo decir, tienen algo en común con el derecho. Y es que tienen que tratar todos los temas habidos y por haber. El derecho regula todo. El derecho regula la salud, el derecho regula el ambiente, el derecho regula las relaciones humanas, el derecho regula algo tan privado como la familia. Y las letras, si narran, tienen que narrar todo. Narran lo más terrible, lo más bello, lo más vano, lo más profundo. Y en ese sentido, son una exposición de la vida humana. Si quisiéramos saber, el gran corpus místico de la literatura, que a lo mejor es inacabable, yo creo que nadie lo podría acabar en lo que le queda vida, aunque fuéramos inmortales. Y hace poco leí El Fausto, no de Goethe, sino de Thomas Mann. Y es una novela fantástica. Me parece fantástica, pero tengo que decir que seguramente no entendí más de la mitad. Porque es una gran oda o un gran himno a la música. Y yo, en música, tengo la desgracia de ser analfabeto. Así que probablemente no entendí gran parte de la novela. Aunque claro que entendí El Centro, y me parece una novela fantástica. Y a lo mejor lo mismo pasa con Piso. Nosotros, tienes la generosidad, a pesar de que está llena de enorme audición, tienes la generosidad de dejarnos ver al común de los mortales, que no nos dediquemos a las matemáticas, el centro de la novela. Sin duda lo entendemos. Sin duda no hay problema. Uno puede leer Piso sin ser matemático y entender. Pero estoy seguro que hay partes de Piso que no podemos entender sin ser matemáticos. A lo mejor sería muy largo que nos contaras todo, pero ¿qué detalle principal crees tú a lo mejor que nos escapa a nosotros, los que no somos matemáticos? Inicialmente, digo, siempre pensé la novela como, digamos, como un mecanismo de lectura más que un mecanismo de conocimiento. Aunque siempre el conocimiento va vinculado, ¿no? Es imposible. Entonces, en este caso creo que no concebí, al menos no decía que el lector se atorara o no pudiera entenderse de otras partes, sino conocía ciertos requerimientos técnicos. Digo, un poquito pensé cuando, en lo que decía Stephen Hawking cuando escribió su Historia del Tiempo, decía, solo voy a hacer una fórmula, ¿no? Y decía, bueno, si hubiera solo más, pues la idea era que el lector se la asaltara, ¿no? Que aún no entendiéndolas, pudiera entender la totalidad o la esencia del libro. Y creo que un poco aquí yo pensé en eso, ¿no? Creo que lo que se dice es realmente básico. Más bien es esa fiebre, ese deseo inacabable, ¿no? Por encontrar otros números, por, no sé, llegar al fondo de las cosas en cuanto a ese misterio de los números, de las matemáticas, pero no, creo que no es necesario. Al menos en este caso el lector podría saltar aquellos detalles técnicos o esas alusiones a las matemáticas sin gran problema, ¿no? Digo, la tensión dramática de la que hablábamos hace rato se mantendría y creo que el disfrute sería el mismo, ¿no? O, digo, quizá un poquito menor, ¿no? Porque alguien que está inmerso en ese mundo o que, digamos, al menos ha ojeado algunos libros de divulgación de la ciencia, pues podría, digamos, hallar un cierto goce. Pero, digamos, un goce como entre paréntesis, ¿no? Como decir, hago una pausa aquí, disfruto un poco, cierro el paréntesis y continúo la lectura sin problema. Sin duda. Yo creo que, como lo decía y lo pienso también, creo que se puede entender sin problema la novela. No obstante, sí hay partes en las que uno se queda pensando, ¿qué querrá decir aquí, no? Y en ese sentido te pregunto, claro que sé que Pizó, bueno, o sea, lo que tú me corregas, Pizó es un número. Bueno, es un matemático y a su vez ha dado su nombre a un número, ¿no? Sí. Pero, y claro, y se entiende la novela y de hecho se expresa mención de Pizó, pero ¿por qué el título Pizó? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque podría haber cien mil títulos más para esta novela. A lo mejor para todas. Y para mí, en mi poca experiencia escribiendo, el título es muy difícil de encontrar. No sé, porque sientes que encierra toda la novela, que la resume o que la tiene que representar. Entonces, ¿por qué Pizó dentro de todo lo otro que es en la novela? Que sin duda entiendo que está expresamente señalado el número de la novela y que tiene que ver sobre todo con la prolepsis, vamos a decir, más que con la analepsis, aunque seguramente tiene que ver con la analepsis. ¿Pero por qué? ¿Por qué el título Pizó? Sí, la novela nació con ese título desde que la concebí por un amigo, un amigo que es Enrique Seleni, un experto en el programa matemática que se cita ahí en el libro, de Stephen Wolfram. Él un día encontró el número, ese número, no es el único número, el número de Pizó. Cuando yo lo vi me deslumaré bastante. Yo estaba un poco en el proceso de concebir la novela. No había hecho intentos, había escrito cuentos. Como todos, empecé con la poesía, después la supere, como se dice. Y entonces en la factura del cuento presentí que requería otro tipo de narración, o sea, que más bien buscaba la novela, ese mundo de totalidad que nos da la novela. Y estaba, digamos, como redondeándome algo. Una vez que yo estaba, digamos, leyendo autores como Madrid Yurcenar, bueno, monstruos de ese tamaño, decía, no creo que yo necesito escribir algo así. Podría yo decir que todavía estaba afinando mis temas, ¿no? Aunque ya ahí hay un germen de lo que son mis temas en la actualidad. Este amigo casualmente encontró ese número y me lo dio por alguna razón. Me deslumbré mucho y dije, voy a escribir una novela que tenga que ver con esto, ¿no? Un poco como le pasó a Elisondo, a Salvador Elisondo, cuando vio el libro de George Bataille, un libro de George Bataille sobre Nietzsche, que tiene una foto de un hombre que está siendo desollado, ¿no? En una tortura china. Y él, sinceramente, tuvo como un deslumbramiento, una intuición, y dijo, voy a escribir una novela a partir de esta imagen, ¿no? En mi caso fue ese deslumbramiento, pero a partir de ese número, ¿no? Viéndolo, digamos, impreso visualmente, el desarrollo, bueno, no es el número completo, de un desarrollo decimal infinito, pero la parte interesante es donde están los ceros, los ceros, los ceros. Y eso me asustó. Y creo que fue lo que me hizo concebir la novela. Como supe que era el número de episodio, investigué, obviamente, la vida de este matemático francés. Y dije, bueno, la novela se va a llamar así. Claro que puede generar muchas dudas al leerse, porque, bueno, no remite a nada que sea conocido, ¿no? Pero, bueno, dije, me la juego, ¿no? Me juego el riesgo de que así se llame el libro. Me gusta esto que dices porque hablas de deslumbramiento y creo que es algo que está muy presente en el libro. ¿Podemos decir que el título resume el asombro por los números? Claro. Sí, el asombro por los números, bueno, la obsesión en sí misma también. Y este deslumbramiento, digo, ya que lo aludes y te llama la atención, pues este deslumbramiento, esto que Humberto Alcocita siempre citó en algunas de sus obras, digamos un poco vinculado a imágenes o a sensaciones que se tienen solo unas pocas veces en la vida, ¿no? Estas, vamos a llamarle epifanías, si quieres, que puedes tener una o dos o tres veces en tu vida y no necesitas anotar en un cuaderno porque se te plasma, ¿no? o muy hondo que lo llevas y tarde o temprano va a resurgir cuando escribas.